Gracias por la entrevista convocatoria. Un cifrante en el retraso de estos 10 minutos, pero los imponderables de Alcaldía muchas veces son imposibles. Bueno, hemos celebrado esta mañana la Junta de Gobierno Local, en la que hemos aprobado algo que creo que es importante, que tiene trascendencia para la comunidad, como es la modificación del PIAIS necesaria para ordenar esa zona en la que se construirá el Centro de Interpretación del Amblucto y la Cultura del Agua, incluido dentro de este proyecto, el denominado Segovia Fluye, y así poder ejecutar ese encuentro. Como sabrán, este centro de interpretación del que les hablo es el que está proyectado en ese espacio público que es propiedad del ayuntamiento, con una superficie aproximada de unos 1.300 metros cuadrados, situado en ese espacio que está entre la Plaza Oriental, el Paseo de Santo Domingo, y en esa zona donde están parados los taxis ahora mismo. Se va a desarrollar principalmente bajo las rasajes actuales, es decir, bajo lo que hay, ese espacio donde aparcan los taxis, y esa zona de pradera donde hay pinos, aprovechando justamente esas diferencias de niveles existentes en la zona, y que tendrá evidentemente en cuenta las posibles conexiones con la prolongación que viene por la parte de abajo de la calle Gascos hasta su conexión con la Plaza Oriental, dentro de lo que es el área de regeneración urbana Gascos Soldado Español. Para poder llevar a cabo este proyecto era indispensable, necesario, hacer una modificación puntual del Plan General de la Organización Urbana, que se llevó, como recordaron al Pleno, el pasado mes de diciembre, y tramitar ahora esta modificación puntual del Plan Especial de Naciones Históricas, que hoy mismo hemos aprobado para poder continuar la tramitación de las normas urbanísticas que son previas a una obra. Y una vez hecho esto, pues nuestra intención es llevar, seguramente el próximo día 28, a la Junta de Gobierno, este tema para la licitación del proyecto, para que en cuanto esté, se pueda iniciar la construcción de estas obras.